¡Hola mundo! Yo soy Jessy y te doy una super bienvenida a mi canal. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte para que seas parte de esta familia alegre, divertida o sea, feliz. El día de hoy quiero compartir con ustedes 10 datos curiosos que tal vez no conoces sobre la muñeca Barbie. Barbie es una marca de muñecas fabricada por la empresa estadounidense de juguetes Mattel, lanzada en marzo de 1959. La famosa muñeca conocida como Barbie tiene su nombre real y este es un sobrenombre pues realmente se llama Barbara Millerson Roberts. Se le puso este nombre en honor a la hija de su creadora. Uno de los datos más curiosos de esta muñeca es que en una de sus profesiones presentadas en 1965, ella era una astronauta y viajaba a la luna, pero fue hasta 4 años después que los humanos caminaron en la luna. La primera muñeca Barbie se vendió en 1959, por ella pagaron tan solo 3 dólares, lo que hoy en día sería un equivalente de casi 24 dólares por cada una. La Barbie fue inspirada en una muñeca de nombre Lily. En 1972, los japoneses confeccionaban a mano cada una de las prendas de la muñeca. También bolsos y sombreros de tela eran hechos a mano en Japón. Cuando por fin decidieron cómo quedaría la nueva Barbie, determinaron que ese día sería su cumpleaños, el 9 de marzo de 1959. Barbie se vendió como una modelo de 17 años. Ya que Barbie se veía tan joven como una chica adolescente, entonces se decidió que se vendería como una modelo fashion adolescente. Barbie y Ken salieron desde 1961, pero tuvieron problemas y terminaron en 2004. Barbie empezó a salir con su amigo Blaine, un surfista australiano. Y por último, ¿sabías que Barbie tiene 6 hermanos y hermanas en total? Estos son Chelsea Kelly, que tiene entre 5 y 6 años. Stacy tiene entre 10 y 13 años. Skipper es la hermana de 16 años. Tuck es el hermano gemelo de Stacy o Tutti. Kiersey es la hermana pequeña de Barbie. Y Tutti, que es la versión antigua y joven de Stacy. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, darle like y compartir con todos tus amigos para ayudar a más personas a llegar a este canal. Yo soy Jessy y con un beso me despido. Bye.